Como todos los meses, rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa se llevará a cabo el viernes 13 de julio a las 20 horas en la parroquia Virgen de Itatí, ubicada en Teniente Ibáñez y Salta. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Punto final para el programa número 1184 de Simplemente Corrientes. Solo si Dios quiere, en 7 días regresamos. Gracias como siempre por acompañarnos.